Y este era uno de los cabreos de Cristiano Ronaldo en esta jornada donde definitivamente no fue el día para CR7 que además de perder con Portugal ante Georgia pierde uno de sus grandes récords que mantenía. Pero vamos por el principio, el primer gran cabreo de Ronaldo en este partido fue con el árbitro y empezó desde este agarrón en el área que pudo haber sido penal para Portugal, pero la indignación de Cristiano fue más allá ya que no solo no le pitaron la falta sino que vio tarjeta amarilla por reclamos. Ronaldo no podía creer, incluso al término de la primera mitad mientras iba al vestuario reclamaba a los jugadores de Georgia el agarrón en el área. Al minuto 66 con el marcador en contra Cristiano Ronaldo era sustituido y de esta manera se confirmaba que no marcaba ningún gol en fase de grupos. Por primera vez en toda su carrera profesional, Ronaldo cerró una fase de grupos de un torneo ya sea mundial o Eurocopa con Portugal con cero goles convertidos. Su reacción al salir al cambio lo dijo todo, Cristiano saludaba a su técnico pero sacaba toda su furia con una botella que estaba en el césped. La cara de Cristiano en el banquillo lo decía todo, no podía creer que a sus 39 años se le vaya uno de sus máximos logros de marcar siempre en fase de grupos de un torneo con su selección. El que si terminó feliz fue el jugador de Georgia y el MVP del partido Cavaraskelia quien vivió un día inolvidable y jugó contra su ídolo de infancia al cual conoció por allá en el año 2013 cuando solo era un niño. Hoy no solo enfrentó a Ronaldo sino que marcó uno de los goles y fue el MVP del partido. Pero el premio mayor fue sin duda cuando pidió la camiseta a Ronaldo quien no se la negó. Después del encuentro el jugador de Georgia presumía la camiseta de CR7 en sus redes sociales. Un sueño hecho realidad.